Raúl Estrada Dey, director de los servicios de salud de Zacatecas, informó que en el estado se tiene registro de 1029 casos de SIDA, a los cuales aseguró se les ha dado la atención requerida y se les ha brindado el tratamiento necesario. Se les otorga el tratamiento gratuito, tenemos una gran capacidad para la atención y dotación de medicamentos antirretrovirales para este tipo de pacientes. Dentro de estos hemos tenido también, es importante este dato, 156 adolescentes que afortunadamente han llevado a cabo su tratamiento y todo va muy bien. Expuso que del total de estos casos, el 60% corresponde a hombres y el resto a mujeres, además que 150 enfermos son menores de edad. Además habló acerca de la inversión realizada para conseguir los medicamentos que requieren estos pacientes. Menos cerca de unos 20 millones de pesos, entre 15 y 20 millones de pesos, es lo que se destina a los medicamentos antirretrovirales. Estos medicamentos nosotros no los compramos. Estos medicamentos son enviados directamente de la federación. Estos llegan aquí, según el censo que tengamos de los pacientes, es el medicamento que nos envían. En caso de tener cada vez más pacientes, nos enviarán más. Asimismo, anunció que el número de contagios en Zacatecas ha mostrado una tendencia a la baja. La gente ya ha tenido conciencia de proteger, de tener un acto sexual seguro y eso pues ha disminuido bastante, no nomás el VIH y SIDA, sino todas las enfermedades de transmisión sexual. Con imágenes de Adrián Alvarado, Abigail Salinas, NTR Televisión.